Nos encontramos con el presidente regional, Edwin Lícono, Lícono. Presidente, buenos días, bienvenido a Calca, después de mucho tiempo. Buenos días a todo nuestro pueblo calqueño, a nuestra región del Cusco. Sí, en efecto, hay mucho trabajo a nivel de toda la región y a nivel del país. Conformamos la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales como presidente. Por lo tanto, en este cambio de gobierno nacional del presidente Humal al presidente Kuczynski, ha habido un tiempo en el que hemos tenido que visionar, comprometer y articular el trabajo, tanto en el tema normativo como en el tema de gestión. En el tema normativo nos interesa que el SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública, no sea tan largo, sea mucho más corto, sea dinámico, y todos los alcaldes y gobiernos regionales puedan emprender sus propios proyectos y en los cuatro años de gestión lo vean hecho realidad. Y eso es difícil, teniendo este SNIP que abarca un proyecto de hasta siete, ocho años. Pero tenemos el compromiso de Alfredo Torna, el ministro de Economía, al igual que Pedro Pablo Kuczynski, a cortar esos procesos del SNIP. Ya anunció, Pedro Pablo, la muerte del SNIP. Y significa no que se va a morir, simplemente que va a cambiar a un estilo de filtro de proyectos, de modo que tampoco el alcalde o gobernador hagan un proyecto que les dé la gana, sino haga un proyecto que sea provechoso, que sea de servicio a la población. Y lo otro es obtener recursos para los principales proyectos estratégicos que hay en toda nuestra región del Cusco y que va a favorecer no solo a Calca, sino a toda la región. En especial te puedo decir, esta semana hemos estado en Lima para posibilitar la continuidad del Hospital Antonio Lorena, un hospital de envergadura 3.1, uno de los únicos a nivel nacional, que por fin se va a concluir. El inicio del aeropuerto de Chinchero. Mira, Jaime, qué importante es esta noticia. Yo he estado el día jueves con la ministra Fiorella Molinelli, perdón, el día martes. Hemos podido conversar, visionar y además vencer los principales plazos y obstrucciones que había este proyecto. Ayer se ha sentado el Ministerio de Transportes con el consorcio ganador, con Turbasi, hasta las 6 de la tarde y finalmente tenemos la buena noticia. Va a empezar el aeropuerto de Chinchero. ¿Se va a poner la primera piedra o no? Pedro Pablo está el 20 de octubre en el Cusco, o sea, esta semana, para poner la primera piedra, además de escuchar todo el pedido y la necesidad del pueblo cusqueño, acompañado de los 13 alcaldes provinciales, 5 alcaldes distritales, el gobernador regional y algunos congresistas que van a estar con nosotros en el Cusco. Es una gran oportunidad de desarrollo para nuestra región del Cusco. Acompañado del aeropuerto o del gasoducto o del hospital Lorena, tienen que venir otros proyectos estratégicos en nuestras provincias. La articulación rápida y dinámica que debe haber al aeropuerto de Chinchero es importante. Estamos hablando de las grandes autopistas para articular rápido el sector turismo, el desarrollo económico. El abrir nuevas posibilidades de convivencia mancomunada con el turista en Calca es importante. Yo creo que aquí ha habido una decisión gastronómica importante en la MAI. El tema de Cuy al Palo ha trascendido las fronteras del país con la presencia en Mixtura y todos los demás eventos de carácter nacional e internacional. Al igual que ello, creo que podemos emprender en todos los distritos de Calca, pero además mejorar los servicios de salubridad, de gastronomía, los servicios hoteleros, los servicios que posibiliten algunos accesos adecuados a nuevos proyectos de aventura, de envergadura además en nuestra provincia calqueña. Así que en ese camino tenemos que articular el trabajo con el alcalde provincial y los alcaldes distritales para que estos grandes proyectos se desatoren y vayan para adelante con toda la inversión que significa ser calqueño, además estar comprometido con toda la región del curso. Presidente, nos están viendo también en Urbamba y sabemos que en Urbamba se estaría iniciando ya en los próximos días la obra de la planta de tratamiento de residuos óleos. ¿Qué hay al respecto? Así es. El tema del tratamiento de la basura por ser ciudades turísticas Calca y Urbamba es primordial. Tenemos que tener ciudades limpias, ciudades seguras, con buenos servicios para los visitantes turistas. Por lo tanto, la primera ciudad que ya ha encaminado un proyecto de inversión estratégico, con muchos millones de inversión y que además ya tenemos el endoviento, es la provincia de Urbamba, ya vamos a tener la buena pro e empezar ya el proyecto, todos estamos de acuerdo, además va a haber el tratamiento de residuos óleos de la basura, no solo en Urbamba, sino en los distritos aledaños como Ollantitambo, Maras, Chinchero, por este lado Guayabamba, Yucay y en algún momento lleguen algunas comunidades de la provincia de Calca. Sí. Bueno, ¿y cómo vamos en Calca, presidente, con el tema del proyecto de Río de Sanidad? Muy bien, aquí estamos trabajando en el tema residuos sóleos, estamos sensibilizando con las poblaciones aledañas, con las poblaciones que están en el medio geográfico. Seguramente la población tiene que conocer un poco más las bondades del proyecto, ya que tener una ciudad limpia significa también hacer un tratamiento adecuado para preservar el recurso hídrico, ¿no? Nuestros hermanos siempre cuidan del tema del agua, así que hay que hacer un proyecto adecuado de inversión en el tema de la calidad de tratamiento, el tema de la geomembrana, no solamente sino la carpeta que va a preservar ese recurso que es el residuo sólido, sin que esto melle el medio ambiente ni el propio terreno agrícola que hay en esta zona, ni tampoco haga que los ojos de agua se pierdan en las distintas cuencas. ¿Eso está garantizado? Eso está totalmente garantizado, las bondades técnicas de los proyectos nuevos, con la tecnología que hay, Jaime, acá no hay posibilidad de contaminación ambiental, absolutamente. Es un compromiso y además un documento que lo firma el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud y los otros ministerios pertinentes. Para finalizar, presidente, ¿qué obras se están haciendo a nivel del baño sagrado en los sitios? Bueno, hemos empezado instituciones educativas en comunidades como Humachurco, Coscuayo, en San Salvador, con saneamiento básico, estamos entrando en Pisa, con la institución educativa primera y secundaria, en cuyo grande, uno de los colegios más grandes que va a haber en la provincia, estamos terminando ya la gestión del riesgo de desastres en Taray, prácticamente hemos salvado ya el distrito de Taray, en la cuenca de Quesermayo, y estamos entrando en Coya para visionar con Paul Quino cuáles son los proyectos estratégicos que vamos a emprender ahí. Tenemos una vía que va a ser estratégica entre Coya y Chayabamba, en Pau Cartambo. En la MAI hay un tema espectacular que es la gastronomía que vamos a seguir fortaleciendo, además que ya hemos entregado la institución educativa primaria y secundaria en el distrito de la MAI. En Calca en particular hemos apostado por la educación. Aquí estamos, el Instituto Clorina Mato de Turna es totalmente entregado y además moderno en nuestra región del Cusco, único en temas de servicios de mecánica automotriz, turismo, enfermería. También estamos atendiendo la institución educativa agropecuaria. Esta sí es una de las dificultades más grandes, haber rescatado un proyecto que estaba perdido, con el presupuesto perdido. Le hemos dado una verificación de viabilidad que hoy hace que esta obra siga avanzando. Tenemos algunos problemas presupuestales, pero vamos a seguir haciendo el esfuerzo para que esta institución educativa esté totalmente expedida al año 2017. Estamos atendiendo a Nuestra Señora de Fátima, un colegio emblemático además, que está muy cerquita del estadio Tomás E. Peine de Calca. Un pedido de la población, prácticamente los profesores y padres de familia de esta zona, de esta cuenca de Pochín, era la institución educativa Banderayo. Y la verdad es que la directora de esta institución educativa, con lágrimas en los ojos, nos ha tocado las puertas y finalmente hemos conseguido el presupuesto para que Banderayo inicie. En este momento está en ejecución ya de las losas respectivas. El Poder Judicial es un tema estratégico. Tú sabes que el tema justicia necesita brazos articuladores, necesita logística, necesita infraestructura. Así que hemos decidido, en alianza con el Ministerio de Justicia y con el Poder Judicial, emprender el local institucional del Poder Judicial para que este tema de justicia se atienda de modo adecuado. Estamos antes en Yanatile, estamos empezando la institución educativa de Colca, tan añorada y tan esperada hemos obtenido los presupuestos. La próxima semana arrancamos la institución educativa en Colca y nos vamos más abajo, en Urubán. Ya viene esta obra estratégica que es el tratamiento de residuos sólidos, que además va a traer el tema mecánico, los compactadores. Hoy, Jaime, no tenemos en Colca compactadores de nivel y modernos. Con estos proyectos no solo trae el tratamiento de la basura, el relleno sanitario con un tratamiento adecuado, sino trae el equipo mecánico que son compactadores modernos, que además van a recoger la basura no solo en la misma provincia de Urubán, sino en cada distrito y vamos a posibilitar que nuestras cuencas, nuestros ríos, nuestros pequeños riachuelos estén totalmente limpios. Podamos usar esta agua no solo para la agricultura, el consumo humano, sino también podamos posibilitar pequeñas microempresas en lo que es desarrollo económico de nuestra gran provincia de Colca y Urubán. Presidente, finalmente quiere mandar algún mensaje a la población del Valle Sagrado donde llegan nuestras señales. Así es, un gran saludo y un gran abrazo para nuestros paisanos del Valle Sagrado de los Incas. Este hermoso valle, además, que en este mes anterior ha visto pasar una festividad importante como es nuestro señor de Huanca. Aquí estamos también comprometiendo con desarrollo social nuestras sanas costumbres, nuestra mamacha Asunta aquí en Calca, la mamacha del Rosario en San Salvador, la Virgen del Carmen en Pisa, el señor de Torrechayos en Urubamba, el señor de Choquequilca en Ollantitamo. La verdad, hemos ayudado a todo nivel. La apertura y presentación de nuestra festividad ha sido importante. El tema de la fe católica, nuestra sagrada identidad cultural niena es importante seguir promoviendo. No solo estamos trabajando en infraestructuras, sino también en el tema social. Falta aún, creo, unos proyectos estratégicos que estamos buscando con las autoridades de Calca. En cierto momento nos tenemos que sentar. Estamos al segundo año ya finalmente de gestión. Tan solamente van a quedar dos años de trabajar al 120% emerger estas obras estratégicas. En particular, mira, hoy día, porque hemos venido a Pochín, quiero ver banderayos del avance y quiero ver esos 10 represamientos que habían desde San Salvador, Pisa, Coya, Calca y Urubamba. Y vamos a decirles, empecemos aquí, porque creo que nuestros hermanos del campo necesitan un apoyo en el tema de generar recursos hídricos. Muy amable alcalde, este presidente. Un abrazo fuerte para ti, Jaime, para todos nuestros paisanos de Calca. Siempre un mensaje propositivo, la mente positiva, que muchas oportunidades se pueden lograr en la vida, pero en un trabajo articulado, mancomunado, por las necesidades de nuestros pobladores y buscando el desarrollo de nuestras provincias y, en particular, de la región más importante del país, la región del Cusco. Así que, arriba Calca, causate un Cusco y que vive el Perú.